¡Buenas noches a todo el mundo! ¡Bien pares! Gracias. 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 Espero que disfrutéis de la noche. Estad atentos y no os perdáis nada. Porque si no sois vosotros, ¿quiénes? Y si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Disfrutad del momento, porque sois vosotros. Estáis aquí y ahora es cuando. ¡Buenas noches a todo! ¡Buenas que esa nos deja!